En cada barrio se vive la miseria, producto de un sistema que a todos nos encadena Que nos limita a vivir con sus migajas, teniendo ya a los niños en la calle con un arma Se vive hardcore pero por la escasez, por la falta de dinero que se tiene todo el mes Por eso hay muertes, por eso hay prostitución, por eso sus putas cárceles se llenan de amontón Y en todos lados del mundo esto es lo mismo, no es solo en un barrio esto que aquí siempre vivimos La bestia aplasta y hace que luchemos, que nos organicemos, que aquí hoy nos juntemos Que tengamos compas y colegas en el mundo, con quien la lucha crece y esto se fortalece En todos lados luchando por lo mismo, amor por el pueblo y la guerra al enemigo Nos joden igual, igual nos juntamos, distinto contexto, el mismo enemigo Vamos, contra el Estado, el Capital y el Patriarcado Es la misma guerra y se pelea en todos lados Nos joden igual, igual nos juntamos, distinto contexto, el mismo enemigo Vamos, contra el Estado, el Capital y el Patriarcado Es la misma guerra y se pelea en todos lados Sociedad disciplinaria por la fuerza implantada Gobierno represor y la jodida bancada Tardio capitalismo, descaro y con cinismo En el viejo continente o en América es lo mismo Si caminas por el barrio, poder disciplinario Ejercido por la escuela o la fábrica no es raro Eso encontrarás, eso tú hallarás A donde quiera que tú vayas y camines por la paz No peleamos por un cambio de poder en nuestras manos Luchamos por disolución de todo eso hermano Espero quede claro al jodido Estado Igual ellos nos joden, igual organizamos Fight the power, ellos quieren joder Fight the power, no lo van a poder Fight the power, ellos quieren joder Fight the power, no lo van a poder Nos joden igual, igual nos juntamos Distinto contexto, el mismo enemigo vamos Contra el Estado, el capital y el patriarcado Es la misma guerra y se pelea en todos lados Nos joden igual, igual nos juntamos Distinto contexto, el mismo enemigo vamos Contra el Estado, el capital y el patriarcado Es la misma guerra y se pelea en todos lados Hay conceptos más grandes que el miedo y la distancia De Madrid hasta el Lefe sintiendo la misma esencia Rap de combate, cercanía, elegancia Nos joden igual y nos juntamos, no es violencia En el país del Oxxo, el Chedrago y del Mix Desde el del corte inglés, Movistar e Inditex El capitán nos devora, tira fotos con tu reflex ¿Qué es lo que ves? Yo veo que llegó la hora, eh 15M o 132, alguien dijo revolución print Yo solo veo números, lucha y asúmero Trabajamos en red, ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Izquierda Unida, ni SOE, ni PP, ni INPEID La política es vida y los políticos son muerte Y es una suerte encontrarnos por acá Y escuchar a la Neweb con el deshacé acá Nos joden igual, igual nos juntamos Distinto contexto, el mismo enemigo Vamos, contra el Estado, el capital y el patriarcado Es la misma guerra y se pelea en todos lados Nos joden igual, igual nos juntamos Distinto contexto, el mismo enemigo Vamos, contra el Estado, el capital y el patriarcado Es la misma guerra y se pelea en todos lados Muerte, democracia es el gobierno de los muertos Así lo muestro, mi texto está repleto De imágenes, paisajes de miseria, yo lo muestro Con fundamento y también con mucha rabia Que tanto es lo que aclamas con mentira y mucha labia Que no existe pobreza en tu maldita democracia Que no existe racismo ni barrera policial Así, si la represión se encuentra en todos lados No pienses que vivimos con los ojos engañados Porque los bares con sangre se han bañado Porque el inmigrante sigue siendo rechazado No seas manchado y no seas un puñetas La neta, no nos tomes por pendejos que revientas ¿Cuánto tiempo más soportarás la pesadilla? No tienes nunca varo ni para una quesadilla Pero eso sí te veo de rodillas en la villa Rezando porque cambié una vida mal vivida Con un terror de Estado y presidente en la silla Con padres pederastas escondidos en su orgía O como en España, torturas en comisaría